Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. El Señor se sienta en su tono glorioso. El Señor es grande y terrible. El Señor habla sobre la tempestad. Tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Hoy la iglesia recuerda a San Martín de Porres, un santo aquí peruano de nuestra tierra suramericana. Tengan la bondad y se sientan un momentico para que escuchen las intenciones de la Santa Misa. Bueno, vamos a iniciar hoy por los difuntos. Doña Adela Banegas, en su segundo mes de fallecida, aquí se encuentra su familia. Dios la tenga en su santo reino y a ustedes les conceda paz en su corazón, esperanza y consuelo. Doña Susana Rojas Torres, su eterno descanso. Doña Susana Moreno, Inés San Juan de Barrasa, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Alfonso Acosta Vendé, Ginny Ocio de Acosta, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodimo Villa, Herodia Rosa Sandoval de Ahumada, Emilio José Ahumada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Zagaradames, Galo Sergio Bustillo, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz, padre, Luis Díaz, hijo. Estos son los fieles difuntos de esta tarde. Otras intenciones, vida, proyectos, acción de gracias y salud, de Luis Eduardo Brochet, de Zuri Fernández Palacio, de Ana Milena Brochet, de Luis Felipe Laracón, de Luis Eduardo Brochet, de Fernanda, de Raúl Enrique Brochet, María Pilla Llamas y Berlides Miranda. Ellos se encomiendan al principio de cada mes, sino que primero no lo pude decir. Oramos por la salud del niño Juanjo Ernesto, Fernández Zabalet, la salud de Ana Pertuz, de Anita Moscarela, de María de Carmen Utria Manotas, la salud de Marta Fernández, la salud de Isabel Ovío de Múnera, a San Miguel Arcángel, por la familia de Núbila. Conversión y protección de la joven Laura Victoria, Francesquín y Giraldo, salud y protección de toda la familia Rauber, especialmente las intenciones de Doña Melba, liberación y retorno de Christopher Holder, a Jesús sacramentado hoy jueves, a San Miguel Arcángel, de la familia López Peña y Katia López, la protección de la familia Peña Maestre, a Dios y a la Virgen, las intenciones de la familia Guarín Martínez, la salud de María Tisa Díaz y su hermana Evelia Castro, Sergio Olveri, Julio Chagüi, Estefani Martelo, María Carolina Arisapolo, Ángela Patricia Arisapolo, Judi Ester, acción de gracia para su declaricerte y el proyecto Villa Clara, al corazón de Jesús y de María, protección y bendición de la familia Costa, Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso y María Cecilia, las intenciones son de María Claudia, Juliana y Carolina, la salud de Marco José Ahumada Sandoval, las intenciones de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana, los cinco miembros, doña Fabiola, su esposo y madre, intenciones y proyectos de la familia Morales-Serge, la familia Chau y Ahumada, la familia Cuomo, don John, doña Mari, la salud de Clarines García Rodríguez, bienestar de la familia García Rodríguez, Cormane, Ider y Arro. Oramos por ustedes aquí presentes, por todos los benefactores, bienhechores de esta comunidad parroquial y de este servidor. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Le pedimos al Señor la gracia y el perdón. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, piedad. He pecado contra ti. He pecado contra ti. Cristo, ten piedad. He pecado contra ti. He pecado contra ti. Cristo, ten piedad. Con tu sangre, Señor, con tu sangre. Lávame, 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 porque soy un pecador. Lávame, 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 porque soy un pecador. Por, por, por. Por, hermano. Oh, Dios, que nos has conducido, como a San Martín de Porres, a la gloria celeste, por el camino de la humildad, considero seguir, ahora, su admirable ejemplo, para que así merezcamos ser elevados, con él, a los cielos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Filipenses. Hermanos, los circuncisos somos nosotros, que damos culto con el Espíritu de Dios, y que ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, sin confiar en la carne. Aunque lo que es yo, ciertamente tendría motivos para confiar en la carne, y si algún otro piensa que puede hacerlo, yo mucho más. Circuncidado a los ocho días de nacer, israelita de nación, de la tribu de Benjamín, hebreo por los cuatro costados, y por lo que toca a la ley, fariseo. Si se trata de intransigencia, fui perseguidor de la iglesia. Si de ser justo por ley, era irreprochable. Sin embargo, todo esto que para mí era ganancia, lo consideré pérdida comparado con Cristo. Más aún, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Cantarle al son de instrumentos, hablar de sus maravillas, gloriados de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrir al Señor y a su poder, buscar continuamente su rostro, recordar las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados. Y yo os aliviaré, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Esta acoge a los pecadores y hasta come con ellos. Jesús le dijo esta parábola. Si uno de ustedes tiene cien ovejas y se pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va atrás de descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, felicítenme, he encontrado a la oveja que se me había perdido. Le digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y va a la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles, felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Le digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Parábola del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Bueno, para esto mi día voy a adelantarles que después de estas dos parábolas sigue una que comienza así. Había un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo, Padre, dame lo que me corresponde. Y pasaron unos días, reunió todo lo que tenía y se fue con esa platica a aprovecharla en mujeres, vinos, juegos, hasta que etcétera, etcétera. Ustedes recuerden esa parábola ya. Esa sigue enseguida de esta. Van en el mismo capítulo 15 de San Lucas. Y hoy vamos a hacer una especie de rebautizo de estas parábolas. Porque normalmente la primera parábola, esta del pastor que se perdió la oveja, se conoce la parábola de la oveja perdida. También la otra parábola de la señora, se conoce la parábola de la dracma perdida. Y la tercera parábola se conoce casi siempre con la palabra del hijo pródigo. ¿Qué podríamos decir? Del hijo perdido también, que se fue. Pero yo quiero bautizar las nuevas. ¿Por qué? La tercera ya está bautizada hace ratito de nueva, ya hemos cambiado el nombre, ¿de acuerdo? Usted es el padre medecir y cordioso. Pero esta primera parábola, la segunda y la tercera, podríamos bautizarlas primero de acuerdo al protagonista de la parábola. La parábola no es una oveja que se perdió, no. Un pastor tenía cien ovejas. Una mujer tenía diez monedas. Un hombre tenía dos hijos. El protagonista acá es el pastor, la señora y el papá. Pero, para poder bautizar bien, hay que mirar qué tienen de común los tres que se perdieron. Sí, pero como dijimos que el perdido, la oveja, la monedita y el hijo, no son los protagonistas. ¿Qué hubo también de común en los tres? Que fueron encontrados. El tipo buscó la oveja, la moneda fue buscada en la casa barriendo, y el hijo volvió. Pero lo común que hay es la alegría, la fiesta que hace el pastor, invitando a los amigos, la señora, invitando a sus vecinas, y el papá, que hace una fiesta con música y baile. Así lo dice la escritura, que el muchacho mayor vio la música, vio el baile y la música, y no quería entrar. Con baile y música. Entonces, yo la bautizaría así. La primera parábola es la alegría del pastor que encontró la oveja. La segunda parábola sería la alegría de la señora que encontró la moneda. La tercera, la alegría del papá que encontró a su hijo, que recobró a su hijo. Porque lo que Jesús le insiste a estos fariseos, a estos puritanos, a estos que piensan que ellos son perfectos, y que nadie imperfecto puede estar con Jesús, si es que Jesús dice ser hijo de Dios. Es decirle, miren cuánta alegría hay en el cielo, como el pastor que se alegra, como la mujer que se alegra, y como el papá que se alegra, porque recobran a esa persona, a esa alma perdida. Entonces, las palabras van más por la línea de la alegría de Dios. Inclusive, creo que una dice que los ángeles del cielo, dice así que, así mismo digo, que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un ser pedacol que se convierta. Fíjense, y hay también una cosita que es bueno que la tengamos en cuenta, para que tampoco nosotros no nos sintamos excluidos cuando decimos, ay, o sea que yo que soy justísimo, Dios no se alegra por mí. Esto que Jesús dice aquí, no podemos sacarlo de su contexto. ¿Cuál es el contexto? Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, normalmente que querían convertir al judaísmo, a la fe judía, a una persona, ¿saben qué decían ellos? Decían, esta persona es tan buena, esta persona es tan justa, tan correcta, que sería bueno hacerla, hacerla como nosotros, vamos a convertirla, como nosotros también lo hacemos, no vamos a decir que no. Uno dice, hombre, esa señora tan querida que es, y que no va ni a la iglesia, deberíamos buscar la forma de conquistarla. ¿Estamos haciendo mal? No. Pero Jesús dice a los fariseos, ustedes andan buscando, es a justos para convertirlos a religiosos, y yo ando buscando a pecadores. ¿Me entiendes? ¿Entendido? No es que ser bueno y ser correcto religiosamente esté malo, o que Dios te le pare bola, sino que se trata de a quién convertimos. Estos fariseos buscaban a personas muy buenas, a personas justas, digamos así, y diciéndole, a ti lo único que hace falta es que seas judío como nosotros, niño, conviértete, y ya tú eres una persona que tiene unos valores muy buenos. Y Jesús no andaba con esa gente, Jesús buscaba era al pecador público, al publicano, al mala clase, a ver si lo convertía, para que haya más alegría en el cielo. Esos justos dicen, no necesitan conversión, necesitan cambiarse de religión y ya, pero si ya están bien así, ya van para el cielo. ¿Se acuerdan ustedes? Ayer hicimos la penúltima misa, las dos primeras misas de los difuntos, fueron sobre el juicio final. A los justos irán a la vida eterna. Esos justos no necesitan convertirse, porque hicieron siempre el bien. Dieron de comer, dieron de beber, dieron ropita, hospedaron en su casa. Entonces, ¿para qué los vamos a convertir? Diría Jesús en esa palabra. Nosotros si decimos a todo el mundo, hay que anunciarle a Jesús explícitamente. En otras palabras, hermano, estas palabras son las palabras de la misericordia de Dios que se manifiesta en una alegría grandísima, en una fiesta del cielo, por un pecador que puede ser usted, puede ser yo, que nos convirtamos al Señor. Lo más triste, es que seguramente muchos de nosotros le estamos dando largas a esa fiesta. Estamos dando largas, los ángeles allá aburridos, dicen, ¿cuándo irá a convertir a aquella? ¿Cuándo irá a cambiar a este? ¿Cuándo irá a dejar la mala sangre que tiene aquel? ¿Cuándo será este dejar ese muérgano como es? ¿Cuándo dejará aquella el chisme? ¿Cuándo dejará este la envidia? ¿Cuándo va a dejar aquella el robo? ¿Cuándo irá a dejar este la corrupción? ¿Cuándo irá a dejar este el llevitrae? ¿Cuándo irá a dejar aquella la cizaña? ¿Cuándo irá a dejar este la morbosidad? No sé, cualquier cosa por ahí que se me ocurra, ahí se puede incluir en esa lista. Entonces, hay que darle alegría a Dios. Hay que darle alegría. Y fíjense en una cosa, con eso termino, las tres celebraciones, las tres celebraciones son tres celebraciones desproporcionadas. Desproporcionadas. Como con una señora que encuentra una moneda, un drama, el drama era una moneda que se podía decir como un denario o algo así, va a ser una fiesta con unas amigas porque, y él invitó a las amigas nada más para decirle que unas amigas le dio galletas, le dio chocolate, no sé, tinto, o lo que sea, dedito, alguna cosa le dio para que, por una moneda que se encontró. O sea que la fiesta es desproporcionada. No es por el valor de la moneda, es por haberla recobrado, no por lo que la moneda costaba. Por eso es que ese es el alma nuestra. Uno piensa que el alma nuestra no vale nada, para Dios vale muchísimo. La oveja que encontró, el pastor reunió a los otros pastores, y los pastores atendidos a él son un poquito medio interesados. Si fueron ahí donde él es porque le tenía un sancocho, un asado, una cosa, encontró una ovejita que se había perdido y se gastó un poco de plata atendiendo a los otros pastores. El Padre misericordioso objetivamente, legalmente, la fiesta que le hizo al hijo que volvió no debió haber ser hecho. Porque absolutamente todo lo que tenía en esa fiesta, incluido el cordero cebado, era de su hijo mayor que se quedó. Porque el hijo menor ya se había gastado toda la herencia. O sea que todo lo que estaba ahí era del otro. Así. Y eso lo dijo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. Humanamente, esa fiesta era desproporcionada. Pero como es una parábola, es para indicarnos a nosotros lo exagerado, lo pródigo que es Dios con nosotros. Cuando un alma se salva a la fiesta en el cielo, es impresionante. Entonces, ojalá Dios permita, nosotros le demos al cielo, a estos ángeles, la alegría de la conversión, la alegría de volver a la casa del Padre, la alegría de esta fiesta. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, Eucaristía, presencia del Señor. Oren hermanos conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Amén. 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 Dios de misericordia, que destruiste al hombre viejo y quisiste crear al hombre nuevo a tu imagen en San Martín de Porres con senos renovados por el mismo Espíritu, ofrecer este sacrificio de reconciliación y alabanza y que sea agradable a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad Santifica tus dones, te suplicamos con la función de tu Espíritu Y conviértelos para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino Te dio gracias con la plegaria de bendición La pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza novia eterna, que es la armada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación Y te damos gracias infinitas Porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia Celebrando la Eucaristía Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo Que nos congregue en la unidad A los que vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendigas, Padre, a tu iglesia peregrina Al Papa Francisco, a su hijo Pablo, Monseñor Víctor A todos los pastores que con fe velan por tu rebaño Llévalos a la perfección del amor, de la caridad En esta tarde, recuerda a nuestros queridos hermanos difuntos A tu hija Adela Banegas Susana Rojas Torres Susana Moreno Inés San Juan de Barrasa Nicolás Javier Molina Alfonso Acosta Gineo Ciedacosta Gilberto Cerda Mario Eugenia Parodimo Villa Elodia Rosa Sandoval de Humada Emilio José Humada Mañi Nieto Coco Reyes Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro Jorge Zagarra Carlos Sergio Hernán Navia Leonor Jacir Gabriel Eduardo Jacobo Acosta Luis Díaz, mi padre Luis Díaz, mi hermano A todos los fieles difuntos Admítelos a contemplarlos de tu rostro Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros todavía peregrinos en esta tierra Ten misericordia de la salud de tus seres queridos De los planes y proyectos De las familias que se han encomendado en esta oración de intercesión De misericordia de todos los benefactores, bienhechores, agentes de evangelización Amigos de esta comunidad parroquial y de este servidor Y así con María la Virgen Bienaventurada San José su castro, esposo Los apóstoles y mártires San Martín de Porres San Juan María Vianey Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios, Padre o nipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males Líbranos, Padre Dios Y concédenos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tú y es el reino Tú y el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No veas, pues, nuestro pecado, sino nuestra fe Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Jesús esté con todos Y con tu espíritu Regálense la paz La paz Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y concedenos la paz La paz, la paz, la paz El Eucaristía está Cristo Jesús, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes, invitados Al banquete de bodas del Cordero Señor, no soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Hay más alegría en el cielo Por un solo pecador que se convierte Que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse Dice el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy Aleluya, aleluya Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos le cantaré Yo sé que Jesucristo volverá otra vez Con sus ángeles, con su gran poder Yo sé que Jesucristo volverá otra vez Y nos llevará a la gran Jerusalén Jesucristo es el mismo ayer y hoy Aleluya, aleluya Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos le cantaré Yo sé que Jesucristo volverá otra vez Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Con sedes, Señor, el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Con sedes, Señor, el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Adela Banegas Susana Rojas Susana Moreno Inés San Juan Nicolás Javier Molina Alfonso Acosta Ginio Ciudad Acosta Hilberto Cerda María Eugenia Parodi Elodia Rosa Sandoval Emilio José Humada Manny Nieto Coco Reyes Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Jorge Zagar Galo Sergio Hernán Navia Leonor Jacir Gabriel Eduardo Jacobo Y a Acosta Vendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Muñoz Hijo Por la infinita misericordia y ternura de Dios Descanse en paz Amén Oremos Hemos recibido, Señor, la prenda de la salvación eterna Al celebrar con gozo la memoria de San Martín de Porres Le pedimos que sea para nosotros ayuda presente Y también para la vida futura Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pueden sentarse un momentito Con la ayuda de Dios pudimos celebrar de manera muy hermosa, muy bonita El día de todos los santos y al mismo tiempo la fiesta que estamos tratando de rescatar Los angelitos con los niños, gracias a esta comunidad Gracias a cada persona que puso de su parte para que tuviéramos esa celebración Segundo, también la misa de ayer de los santos, de los fieles difuntos Pues tuvimos las tres eucaristías con muchísimas intenciones Y también con la presencia de ustedes acá Esa memoria de los difuntos no es una fiesta religiosa Pero es una conmemoración muy importante El festivo, recuerdan ustedes, era el primero de noviembre Y ya tampoco ni lo es, sino se pasa al próximo siete ahora Agradecer al Señor y a ustedes por su participación en estas celebraciones Y prepararnos para estas próximas festividades del Adviento Y en unas tres semanas estamos comenzando el Adviento Que es preparación hacia la Navidad, hacia el nacimiento de Jesús Vamos a ver cómo sacamos adelante también ese tiempo tan hermoso en esta parroquia Y nos vamos preparando para algunas propuestas que vamos a tener aquí en la parroquia Tanto para beneficio de la iglesia como para la parte social que es la que estamos queriendo proyectar Hay un grupo de jóvenes que me ha dicho que quieren comprometerse con este asunto De los regalos de los niños y de los mercaditos Yo espero que su grupo de jóvenes, después que hagan este trabajo Quede aquí como el grupo juvenil de la parroquia Entonces vamos a ver Dios mediante Les pido mucha oración para que así sea esa iniciativa de unos muchachos Pues haga posible la aparición de una de esas fuerzas de pastoral de aquí de la parroquia Que sería un grupo juvenil Bueno, Dios permita que así sea Oremos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Con el auxilio de María Santísima Nuestra Madre amorosa del cielo Pueden todos ir en paz Demos gracias a Dios Tengan todos una tarde y una noche muy feliz, muy llena de Dios Gracias Padre, igualmente Madre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llame Tus manos derrame Feliz bendición Luna bella De eternos fulgores Manojo de flores De aroma inmortal Embalsame Mi pecho Tu ambiente Y alumbre Mi mente Tu luz celestial Embalsame Mi pecho Tu ambiente Y alumbre Mi mente Tu luz celestial Mi mente Están